Estas son que son estas Carmen? que son? Alcacuria De guineo Es que lo que pasa es que allá en Yauco le dicen ayakas Aaaaaaah Nooo De guineo Tu vas a comer una? Una? Y ya se va a comer todas las kayaquis Ustedes maya Sí, mira eso Quise la llaman Esta es la masala Aja Mira De guineo El pollo, verdad? El pollo Si esto lo que se hace es como que se pone en la mano Si, ajá, lo pone en la mano Va a hacer una? Mira, ya Vamos allá, perfecto Ya para que esto, deja prenderla Esta Carmen, mo, va a hacer una alcapurria de guineo VIP, era? Esto es para que ustedes aprendan, mira Ese caldito ahí es importante Ese pollito verdad? El pollo, si El pollo, si Como guisado Guisado, si Yo lo hago siempre así, para que la cuchara lo, 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 la mano Si no, ese es ahora que, pero antes todo se hacía a mano Le llamo así, para que se cocine por dentro Los joditos bien importante verdad? Ajá, si Para que se cocine por dentro Y de ahí? Y de ahí vamos para allá Si Pues es la que yo me voy a comer Verdad? Joditos Ayuditos Ayuditos O sea, ella tuvo Esa es la que me voy a comer yo, es la que está ahí en el A ver María Mira Si Yo le echo Pa cuando la vire que esta Y no se pegue Yo le echo de que esta caliente Pa que se vaya Para que se vaya Indureciendo y no es barata, verdad? Y no es barata Cuando este Pues abajo yo un poquito de peso pues la viro y no se tarata porque ya que está durita, tú sabes, no se pega ni se tarata. Son trucos que tengo que aprender. Ahí yo la dejo. Para que esté durita, después la viro y para la bocarilla. Ay, no, 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 no. ¿Verdad? Mira cómo queda esto, mira, esto es de Guinea, mira esto, mira, de show. Ya estas están, pero yo quiero esta. La que está, vamos a ver. La que está acá. Esto huele a otro nivel, esto huele a otro nivel. Ustedes tienen que echar para acá para que ustedes alimen. Chiquense esto, chiquense esto. Y como cuánto tiempo, como cuánto tiempo más o menos se dejan así, se sigue por cada lado. Eso es de la hoja. Sí, eso es de la hoja. Cuando usted costa ese ya, chiquita, por el otro lado, pues uno la viva, para que no se le den. Y la dejas a este, que se te puse. Sí, que eso es de la medida, eso es nuevo, eso, antes, antes se, era de la hoja. ¿No ves? No se pega. ¡Mamá! Ahí, cuando esté en la hoja, te la saco de esa hoja, ¿sabes tú? Y ahora, con un deduco, lo que hagas un deduco, es de, voy a sacar esto, para que te sienta cuando yo, para que la toma tranquila. Y yo me voy a poner esta, que es, esta que vas a sacar ahora, la vamos a poner aquí, para cuando ella la saque, esta es la que va a poner. ¿Vas a poner en 40? Sí, no importa. Dame, mami, yo la cerro. Yo mismo, usted y yo, vamos a tener una conversación seria. Usted y yo, vamos a tener una conversación seria. Si se pueden hacer de pollo, se pueden hacer de carne, de dollo. ¿Hasta con combi? Si. Seguro que con combi también me gusta el combi. He ganado de Canceladilla, de Cuello, de Cuello, de Cuello. Pero como hay muchos seres que están compiando... Oh, con Cuello deben saber buenas. Con Cuello. Y quedan, mejor quedan una de las otras. Bueno, yo he trabajado con Cuello para que en Cuello no quedan una de las otras. Con el Cuello no es así. Pero esta es una caja muy bastante bien de ropa. Esta ya no es bien de esto, que entonces caiga lo que yo tenía ahí. Ah, no, yo estoy enfocando acá este... Ya está. Ya está, lo lloro. Vamos a sacarla, que esta es la que voy a coger yo. Esa va así para que te escupra. Ahí la cojo así mismo yo. Esta, mi madre. Miren esto, miren. Calientita. Vamos para allá. Vamos para el sol para que se vea la... Para que se vea la... Para que se vea la escapurria bien. ¿Vieron? Todo el proceso. Ahí, en un momentito, miren. Miren. Esto está hirviendo. Tengo que cogerla, obviamente, con... Con la servilleta, porque... Tú sabes. Me la cojo...